¿Cómo estás? Sonia, buen día, muchas gracias por la invitación. Estamos prestos aquí a hablar de fútbol, del deporte, de las comunidades, en los municipios. Claro, adelante Juan Carlos. Muchas gracias Sonia, gentiles televidentes de TV Ayala. Es un honor para nosotros el poder estar en esta casa televisiva y poder de alguna forma presentarles un resumen, una socialización de todo lo que es el deporte en los yungas de la paz. Sin duda, Vía Ayala Televisión tiene programas de todo un poco. Luis, muy bien lo sabe, es parte también del programa La Máquina del Deporte. Y lo principal, tomar en cuenta las actividades que se llevan en nuestros municipios. Y ahora nos tocó hablar de fútbol, querido Luis y asimismo Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué actividades tenemos en el sector de Coroico? Tenemos varios municipios por el sector de yungas. Efectivamente, se están desarrollando actividades deportivas en las distintas divisiones inferiores, en los yungas. Tal es el caso, por ejemplo, que se ha desarrollado el interiungueño en la categoría sub-13, sub-15, la categoría sub-11. Y ahora, este fin de semana, se viene la segunda fase en la categoría damas y en la categoría sub-17 varones. En las damas es sin límite de edad, sin embargo, en los varones nacidos en el año 2002, la sede de este interiungueño en estas dos categorías va a ser la población de Triapampa, provincia de Noriungas. Es una iniciativa de la dirigencia de la Asociación Interimedia de Deportes, el poder incluir al tema de las damas también en esta disciplina, que es muy destacada y relevante también en nuestro país. Las damas que hoy por hoy ya están incursionando en el ámbito deportivo y en el fútbol y queremos crecer también, queremos aportar desde los yungas a lo que es la selección boliviana, ¿por qué no? En la categoría damas. Claro, es un sueño muy esperado, querido Luis. ¿Quién no espera llegar a la mundial? Creo que es un sueño de todo boliviano. ¿Cómo evalúas tú estos tipos de campeonatos que se van organizando en nuestros municipios? Y sin duda en los yungas yo veo todo el tiempo, todo el tiempo con fútbol, no solo los niños, los jóvenes, sino es que también las damas, es algo que debemos destacar. Sí, es algo en lo que se debe trabajar, ¿no? Creo que puedes tener un semillero de talentos en estos lugares. Los yungas y el interiungueño es parte tradicional del fútbol en La Paz, por ejemplo, ¿no? Pero ha llegado un punto en que ya no sacamos jugadores del interiungueño para que se profesionalicen. Augusto Andaberiz ha estado, los hermanos Castillo, Adrián Jusino, que ahora juega en el Bolívar, también tengo entendido que ha jugado el interiungueño. Pero nos hemos quedado ahí, nos hemos quedado ahí. Yo creo que si bien es un aporte, ¿no? El deporte siempre ayuda mucho a los chicos a que estén metidos en algo sano. Se tiene que hacer un trabajo gradual. Por ejemplo, en el tema de las mujeres, este año en Bolivia ya estamos con un campeonato de integración. Los clubes tienen su división femenina. Entonces, obviamente, al tener un campeonato interiungueño ya de damas, categoría 14, categoría 15, se puede llegar a también tener talento ya en el ámbito de las mujeres, ¿no? No nos olvidemos que la FIFA ahora y la Conmebol nos ha obligado a tener una división femenina. Los 14 clubes de la división profesional tienen una división femenina. Ha pasado que clubes como Oriente Petrolero, por ejemplo, haya tenido que comprar o haya tenido que hacer un intercambio monetario de un equipo en Santa Cruz ya consolidado para que lleve el nombre de Oriente Petrolero. Equipo con el que se ha roto un lazo, por ejemplo. ¿Y esto por qué se tuvo que hacer? Porque Oriente Petrolero no tiene división femenina. Entonces, tienes que recurrir a una escuela de fútbol femenina de fútbol, que ahora abundan muchas, para poder decir, bueno, vengan, juegan a nombre del club y nosotros les pagamos por esta asociación. Entonces, imagínate, tener en los municipios, no solo en los yungas, ¿no? Sino en algunos otros lugares también, porque se ve que en algunos otros municipios de La Paz se juega al fútbol, hay campeonatos, no solamente anuales, sino cada mes o cada seis meses, puedas tener una captación de talentos. Estamos en una coyuntura ahora en el fútbol bastante complicada, donde necesitamos tener talentos nuevos, chicos que aparezcan para poder formarlos. La formación también es parte gradual de toda esta situación. Si bien tú puedes tener un joven talento, tienes que formarlo físicamente, tienes que formarlo de manera gradual en cuanto a alimentación, tienes que volverlo atleta, ¿no? Y eso es algo fundamental. Tenemos que volver a sacar talentos de un interyungueño, por ejemplo, ¿no? Es una situación interesante. Las categorías menores son donde se debería apuntar. Juan Carlos me comentaba ahí cuando estábamos esperando entrar a la entrevista. El año pasado César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, fue a presenciar un interyungueño, pero solamente fue a verlo. Simplemente a verlo. Simplemente a verlo. La cosa es que ahora se afiancen lazos, ¿no? Hay un acercamiento ya, se quiere hacer un centro de alto rendimiento, se quiere empezar a trabajar. ¿Por qué no el técnico de la selección pueda ir a buscar talentos allá para tener, a ver, tal vez una selección de los yungas? Y de esa selección de los yungas poder sacar talentos jóvenes. Nosotros estamos en este momento viviendo una situación muy difícil con eso. No formamos, no formamos. Eso es lo que falta. Falta demasiado. Y los municipios pueden aportar con esto. Hay chicos muy talentosos. Hay chicos muy talentosos. La idea solamente es encontrarlos y formarlos. Porque muchos de estos chicos tienen talento, pero no la formación. O si tienen la formación, tienen una formación no necesaria para una primera división o para un fútbol de alto rendimiento. Pero para eso están las federaciones. Para eso están los clubes, que muchas veces prefieren contratar gente de afuera que ir a buscar talento en el país. Y yo creo que los municipios pueden llegar a ser pilar fundamental para ese cambio que nosotros estamos necesitando. Para esos talentos que nosotros tenemos que encontrar. Como te decía, Sonia, no solamente el interiungueño. Que en su momento fue semillero. Los jugadores de los yugas fueron muy tradicionales. Lo mismo no solamente en La Paz. En Cochabamba pasaba con Enrique Javi, pelota de trapo, por ejemplo. Que tenían chicos de algunos otros municipios de Cochabamba. Ni que se diga Santa Cruz. Pero viniendo al lado de La Paz, creo que tenemos que empezar a buscar talentos en estos campeonatos. Que además son campeonatos que no se los toma juego. Son campeonatos serios incluso en cuanto a organización. Que obviamente los campeonatos, los títulos y todo van sumando. El interiungueño yo veo que está muy bien organizado. Tienen algunos problemas estructurales. Pero dentro de todo la organización es muy buena. Entonces creo que tenemos que empezar a buscar a estos chicos. Tenemos que empezar a ver muchachos de 10 años, de 9 años. No nos olvidemos que en otras partes del mundo, a los 5 años ya fichan talentos jóvenes. Y los van formando hasta que debutan, no a los 26 como acá, sino a los 15 en una primera división. Entonces creo que los municipios pueden llegar a ser un gran aporte para el fútbol. Pero hay que trabajar en eso. Tenemos que empezar a movernos para verlos. Interesante lo que nos dice. Y se nota que conoces mucho de este ámbito, Luis. La verdad, la verdad, como yo les comentaba, yo también participé. A mí me encanta el fútbol. Y en algún momento, yo soy de la provincia de Roma. Tengo mis raíces de esta provincia. Siempre se lleva, como tú dices, actividades deportivas. Pero hay pues crack, como alguien lo dice. Pero claro. Tan lindos jugadores. Y en algún momento, la selección que prácticamente nos decepciona, yo lo digo con toda sinceridad. Y por qué no van esos jóvenes, ¿no? Muchos nos preguntamos, ¿por qué no van esos jóvenes a jugar? Y realmente, como tú le dices, faltan estos puntos que has visibilizado. Y creo que ya debería trabajarse en estos temas. Querido Juan Carlos, creo que ahora te toca también a ti hablar de estos temas. ¿Cómo se está viendo? ¿Quién se está trabajando? Yo creo que el municipio debería apoyar. La alcaldía municipal debería apoyar a este sector, principalmente uno, porque el deporte es sano. El deporte es algo que nos une y yo creo. Ver la realidad es uno de ellos. Una de las causas del por qué el jugador yungueño actualmente ya no está surgiendo, también es el tema tecnológico, que en cierta forma nos ayuda, nos facilita muchas cosas. Pero también lo ha perjudicado al jugador yungueño, vamos a hablar netamente. Obviamente a nivel nacional también sucede esto, pero netamente en los yungas. Le hace entender al jugador como si llegara al Bolívar a Die Strongers o a un All Was Ready. Está a la vueltita de la esquina, como si fuera muy fácil llegar. Y en algún momento Iván Castillo nos decía quien es entrenador de la escuela de fútbol en Coripata. Exjugadores que han militado como Demetrio Angola, como jugadores que han jugado en primera división al menos, como Erlan Álvarez en Coroico, como un jugador como Adrián Jusino en la actualidad. Pero ellos no surgieron de la noche a la mañana. ¿Cuántos años tuvo que perseverar Adrián Jusino para poder estar en primera división? ¿Cuántos años? Y esto es cuestión de perseverancia. Pero hay muchos jugadores que no logran entender aquello y no tienen esa perseverancia. Y aparte que no tienen el apoyo económico por parte de sus familias. Y los que tienen el apoyo económico pues tampoco perseveran, tampoco se sacrifican por esos sueños. No tienen la autodisciplina. Y están esperando que alguien les controle y les diga no salgas, no te desveles, no bebas, no hagas esto, no hagas lo ilícito. Pero hay pocos jugadores que realmente son conscientes, que se quieren a sí mismos y están surgiendo poco a poco. Jaime Arrascaita, por ejemplo. Interesantes esos jugadores. Y prácticamente pues creo que ya se debería trabajar como D. Luis para uno perseverando. Pues pasan los años y la juventud es pasajera. Ese es un criterio erróneo también en los yungas, ¿no? Esperan que cumpla 18, 20 años y recién quieren hacerlo debutar, qué sé yo, en una categoría absoluta. Cuando en Europa, en una Champions League, a los 17, 18, 19. Y no es nada raro verlos debutar a ellos. Cuando en Bolivia, lo decía Luis acá bien claro, a los 26 años están debutando en primera división. Y para nosotros es lo máximo. Sin embargo, deberíamos desesperarnos que jugadores de 15 años, que pasados los 18 años, no estén debutando en primera división, debería ser preocupante para nosotros. Muy cierto. Muy cierto, querido Juan Carlos. Y pues, como el tiempo pasa volando, querido Luis, en otra ocasión vamos a volverte a invitar, porque el deporte también es parte de Avia Yala Yatiauí. Y por supuesto, agradecerte muy interesante lo que nos acabas de mencionar. Claro que sí, Sonia, muchas gracias por la invitación. Hay que mencionar algo, ya que vamos a hablar de fútbol en los municipios. Virgen de Chijipata, es un equipo que está buscando el ascenso, que juega en Laja, tiene jugadores de Laja jugando en la Copa Simón Bolívar. Hay que ponerle atención, tenemos que buscar talentos porque los necesitamos. Claro. Los talentos no nacen de la noche a la mañana o no te tocan la puerta del club y dicen, amigo, te cuento, soy un crack, haceme debutar. Eso es trabajo, es trabajo. Hay que poner a trabajar a los que están dentro del fútbol. Yo te agradezco la invitación y pues estaremos presentes cuando guste, Sonia. Muchas gracias, querido Luis, Gilata, Juan Carlos, estaremos compartiendo en otra ocasión. Claro que sí, un abrazo a toda la gente que nos ve también en los yungas, a los colegas periodistas. Muy pronto se viene un libro por parte del colega Miguel Flores, una historia de los jugadores que ha aportado a los yungas a lo largo de la historia de un siglo. Y entre otros colegas como Nelson Chura, como Marcelo Chávez, como Abel Jauri, tantos colegas como Javier Chura. Les mando un cordial saludo y hasta una nueva oportunidad, Sonia. Muchas gracias. Ahora sí, vámonos a un pequeño corte y ya retornamos.